Estamos escuchando la voz trágica, cuando uno conoce la historia, pero llena de luz, de talento y que marcó un camino para la música popular chilena en los años 60 y 70. Estamos recordando hoy, 5 de febrero, 53 años ya del fallecimiento de Violeta Parra, del suicidio de Violeta Parra. Suicidio de Violeta Parra. No seamos chilenos, ella se suicidó. Se autoeliminó. Claro. Y escuchamos esto que es uno de los tantos himnos que ya tiene en su repertorio, que para algunos puede resultar paradójico que ella haya escrito gracias a la vida un año antes de suicidarse, pero también lo podríamos mirar como una carta de despedida. Exactamente. Ese es un punto muy agudo que tú estás abordando porque la gracia que tenemos que tener los psiquiatras es percibir precozmente la sintomatología presuicidal. Cuando empiezan a ver ciertas frases, ciertos comentarios, ciertos temas, como que el paciente empieza a hablar como que está terminando algo, que va a dejar hecho esto, y uno para las antenas y termina suicidándose o termina uno hospitalizándolo antes para que no se suicida. Una cierta nostalgia, un anhelo de algo. Un cerrar la caja, cerrar suma, resta, qué sé yo, cerrando capítulos, como despidiéndose y agradeciendo, porque ella tuvo una vida trágica, pero también muy linda, muy llena, una persona talentosa, creativa, pertenece a las personalidades melancólicas. Muy empeñosa, cumplidora, sacó adelante a sus hijos. Yo tuve el gusto de conocerla en su peña. La conocí en la peña de los Parra, en la calle Carmen, en segundo año de Medicina de la Católica, y después la conocí cuando hice una exposición en la biblioteca de la Universidad Católica, con sus chamantos, sus cosas bordadas, y también la aproveché y saludar. Me gusta esa, cómo lo vas perfilando desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿no? Porque tú dices que ella corresponde a una personalidad de carácter melancólico, y probablemente si a uno le dicen melancólico, uno podría imaginar a una persona como con cierto desdén, como dejada. No, sí, claro, doctora, yo soy melancólico, soy muy buena para llorar. No, señora, usted tiene una histeria. Esa es una histeria. El teatro, la llantería, la autocompasión, pertenece al universo de las personalidades histriónicas o histéricas. Los melancólicos, la tragedia que tienen es una inexpresividad a favor de no molestar a los otros, porque todas las flechas de los melancólicos y de personalidad, van hacia los otros, son altruistas, son muy altruistas, se preocupan de no herir al otro, son sumamente empáticos, no son antipáticos. Correcto. Qué interesante, porque va como a contrapelo de lo que uno habitualmente pensaría de alguien melancólico, como triste, gris, que quiere llamar la atención. No, son los de las bilis negras. Melancolía es una palabra compuesta de origen griego, mélanos, negro, jolia, bilis. Los de la bilis negra, cumplidores, lo que nosotros modernamente llamamos el carácter protestante. Ella también, Violeta Parra, de quien estamos hablando en esta primera parte del programa, tiene algo en su constructura física, en su baja estatura, que también dice... Es lo que hemos hablado tantas veces, que los que somos bajitos, somos muy pragmáticos, muy aterrizados, pero con propensión a la depresión y a los cuadros ansiosos también. En contraposición, ahí yo hago la magia de la imagen de Sancho Panza, pícnico, un poquito obeso, más que obeso, y Don Quijote, leptosómico. Leptos, en griego, significa delgado. Una persona alta y delgada, que su cabeza anda conectada con las estrellas y con las nubes, propenso al delirio, a cumplir metas, a pelear con los molinos, a delirar. En contraposición a Sancho, que lo aterrizaba, le decía... Claro. Uno aferrado a la tierra, el otro aferrado a los dioses para hacer la canción. Exactamente. Entonces, los altos y los delgados son propensos a la locura y a los cuadros evasivos, a evadirse, a traer el trago, la droga. A mí me gusta pensar que el Gracias a la Vida es una carta de despedida donde ella señala... Mira, esta fue mi vida, no fue fácil, pero sin embargo doy gracias por todas las cosas buenas que me pasaron, por todo lo que... No está en la letra, pero es lo que uno le agregaría, no por todo lo que ella legó a la cultura de nuestro país, pero también el respeto en mi decisión de decir que me quiero bajar de la micro. No me obliguen a seguir aquí. Claro. Que es algo que no se acepta mucho, me parece, en nuestras sociedades, no me refiero solamente a Chile, el deseo de la persona decirse es que no quiero más. Claro. Yo llego hasta aquí y es mi deseo personal. Alimentado libre albedrío, ella lo tuvo, ella tuvo esa maravilla de hacer de su vida lo que ella quiso. ¿Puedo poner un pelito en la leche? Sí, como no. Algo de un libre albedrío, que es un tema muy interesante. La depresión que ella cursaba, si es que es así, creo que me lo corrijas, está dada por desórdenes hormonales, ¿no? De neurotransmisores, sí. Entonces, cuando se habla del libre albedrío, hay autores que señalan que no es tal porque muchas de nuestras decisiones están señaladas por procesos que no manejamos. Como, por ejemplo, las descargas hormonales que en este caso le podrían haber afectado. Pero las hormonas no... Una falta de litio, por ejemplo. No, no, estoy poniendo un ejemplo. A ver, a ver, para ahí. No digo que es para la depresión. Para, para. Nosotros no necesitamos el litio, don Eduardo. Déjense hablar disparate, hombre. Cuando dicen, esta persona... Está hablando un ignorante de algún panel matinal. Pero no les resata el litio a las personas. Sí, porque es un estabilizador del ánimo. Pero nosotros, ¿qué electrolitos tenemos? Sodio, potasio, cloro. Esos son los tres. Esos son nuestros electrolitos que manejan el corazón, los riñones. Imagínate que le falta potasio. No, no sean ignorantes. Lo que pasa es que el litio se descubrió, lo descubrió un psiquiatra nórdico, que tenía una hermana que tenía un trastorno bipolar del ánimo. Y él había leído un antiguo relato de un químico del siglo XVIII, que él empezó a observar por qué la gente, cuando iba a la isla del mar y estaba en contacto con la arena, que tiene mucha sílice y litio, se estabilizaba y volvía más tranquilo a la ciudad. Y empezó a leer y encontró unos textos, unos antiguos químicos, que dicen que litio, sodio, potasio, litio, es primo hermano de estos electrolitos que nosotros tenemos, estabilizaba el ánimo. Y él hizo unas sales, se las preparó con un amigo químico y mejoró a su hermana. Y ahí se introdujo el tratamiento a las sales de litio en los trastornos bipolares del ánimo. Que hay que usarlos con mucha cautela, porque el litio es una sal y te muele los riñones. Sí. Entonces, el litio lo tiene que ser muy acotado, en una manía muy brutal, muy intensa, o en un trastorno bipolar con fases muy rápidas. Se usa litio, uno, dos, tres meses, pero después se deja de dar porque el paciente, si no, termina dializado. Lo digo en voz alta, lo digo francamente, no es popular porque en Chile a la gente no le gustan las advertencias, le gusta que todo sea bonito, rosadito. Y después de decir, pucha, nadie me dijo. Nadie me dijo. Yo estoy diciendo, el litio, los que estén tomando litio crónicamente, que se hagan un cladence de creatinina porque deben tener enfermos los riñones. ¿Cuánto tiempo ya se puede hablar de...? Produce cáncer de piel y produce hipotiroidismo. ¿Cuánto tiempo se puede decir ya que lo usan crónicamente? Más de un año. Más de un año. Entonces, a mí me da mucho susto cuando uno escucha, sí, yo llevo tomando litio hace no sé cuántos años. Ojo con eso. Y nosotros no necesitamos litio. Bueno, vuelvo a Violeta Parra. A propósito de la baja del litio. ¿Cómo es posible que...? No, no cómo es posible, sino que qué maravilla que considerando la vida que le tocó vivir y quizás... Quizás en no tener una formación como la que conocemos hoy día, ella ha sido capaz de canalizar tanto de la cultura popular y dejar el legado que ha dejado, no solamente para la música chilena, sino que ha reconocido el legado de Violeta Parra en la música latinoamericana y mundial. Y a la par de la música, sino que también lo que ella hace con la recuperación de las historias populares campestres, con sus tejidos... El temple, el temple de los de Vilis Negra. Los que fueron a pelear a la guerra, a la batalla de las Termópilas en Grecia, eran todos Vilis Negra, eran espartanos. Los 300. La tenacidad espartana, la constancia, el temple, eso lo tenía la Violeta Parra. Y si tú escuchas la canción Volver a los 17, también es melancolía pura. Porque te imaginas, ¿qué ganas de volver a ser adolescente para no haberla embarrado tanto? Con la experiencia de 100 años de vida. Eso también es muy melancólico, es culposo, es volver al pasado, es rastrear en tus culpas. Bueno, Rung Rung se fue para el norte también. Bueno, cuando se le fue el novio para el norte, eso fue lo que colmó, colmó su... No, hijo, esto sí que ya, o sea, yo ya no quiero aguantar más cuestiones, hasta aquí no más llevo. Había levantado la carpa en la reina, y ahí en la carpa se suicidó ella. Claro. Vilita Parra, que nació un 4 de octubre del año 1917 y fallece un día 5 de febrero de 1967. Con este suicidio se cierra un capítulo maravilloso de la música popular chilena, y nosotros queríamos recordar esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Pero mira, porque son las cosas... Y aprovechemos de saludar a nuestros compatriotas de la región del Ñuble, que tiene tanta gente creativa, entre ellas nuestra querida Violeta, Claudia Raúl, Ramón Binay, y ¿qué otra persona más interesante? ¿De punto de vista del arte? ¿Del arte? Claro. Sí. Yo... Los divos chel, nacieron por ahí cerca de Bulner.